Dentro de los muebles cama abatibles en vertical este es un mueble cama especial porque tiene una cama de 90 x 1,90 individual y a la vez tiene una mesa que abate a la vez que abate el mueble otra característica que tiene este mueble es que tiene el piecero automático cuando se abre la cama el piecero se abre automáticamente y se cierra también automáticamente lo que es una medida de seguridad muy importante en este caso tiene una cama de 90 x 1,90 con somier de láminas de madera e incorpora un colchón viscoelástico de 20 centímetros pero en las flas camas cruces tenemos una gran variedad de colchones que se pueden adaptar a nuestras camas abatibles También se puede hacer con medidas alternativas de 1,20, 1,40, 1,60 o 1,80, 1,90 o 2 metros de largo El mueble se puede complementar con altillos hasta el techo o con otro tipo de muebles, armarios, librerías, mesas si fuera necesario a ambos lados Si quieres ver algún otro tipo de mueble cama con mesa puedes verlo en nuestra sección de la web muebles cama con mesa o en las dos tiendas que tenemos en Madrid en la calle Rue de Barboa 22 o en la calle Río Rosas 38 Entregamos a toda España al mismo precio Sufás Camas Cruces son especialistas en muebles cama y lo tenemos absolutamente todo